El signo de Leo, que es el niño más delicioso que existe. Son creativos, son originales, son maravillosos, hacen reír a la familia entera. Salen con respuestas que tú no te explicas de dónde la sacaron. Tener a un niño Leo, sobre todo en los primeros años de la infancia, es toda una experiencia para la familia. Desde pequeños, ellos muestran su lado protagónico, su única e indistinguible personalidad. Así que les vamos a obsequiar con un dragón muy particular, el dragón de la vida. Desde niño hay que respetar en el Leo su protagonismo. Tampoco se trata de que pelee con los hermanos por ser el único, pero sí hay que entender que es una rara y preciada joya. Y mantener su espacio a salvo donde él pueda expresar su auténtica personalidad.